O paso página o no cambia el cuento, lo siento Con más loco de atar le dejan andar suelto Me dicen anda expuesto y ven mis bambas Y piensan que si no andas las tendrás como el primer momento Me ves contento, no por tantos por ciento Pregunta cuánta pasta junta nos dan por concierto Y yo sirviendo copas mientras otras presumiendo Y Scoot pagando cuotas y esas putas locas van subiendo Lo notas cobrando por sudor en gotas No quiero ser rico pero necesito el blog de notas Una de ron partido y un par de rondas no soy buen partido Ahora le quito su vestido a otras Me subestimo pero el tiempo asume su destino Te subes en esta nube hasta que es un destino Le juro al Shure que el lunes escribo Pero no dudes que no pude hacer que dure así que puff me piro Salí del túnel, seguí la luz en un sentido Y tus malos humos que los fumen yo voy encendido De vez perdido estoy en el césped tendido Y cacho de mierda dije voy a verla me despido Miro hacia el barranco salto y sigo Fumando en este banco hasta los santos se han torcido Decido si escribo cuento algo no salgo y desfilo No soy un alto cargo voy con mi vecino Chicas quieren micro yo me explico en micros Antes eran firmas ahora falsifican ritmos Bajadas y subidas, malas caras divertidas Sé que mis palabras no pasaban desapercibidas Sus piernas decididas, las ves más definidas Por hoy no te despidas, te doy rimas a escondidas Si ya no pesco pibas, lleno el texto de movidas retorcidas Este es mi puesto, ya después no digas Todos se van cuando la fe se olvida Cuando el exceso tiran, café en expreso Para estar ileso escribo en minas, lo prensa y ni eso tira Soy una Josh Benson, pienso incienso y rebobina No acaba y lo retira, mira pava Se me graba en la retina, no hay cortina que tiña la grada Palabras de propina en esta fina grava Aspira otra calada y me mira, no digas nada Ya desde chico, me he ganado el micro, apico y bala Cross me pone el ritmo mientras finjo tener alas Tan al precipicio fijo que resbalas Hijo, si te paras, dijo, apagas el grifo Nadas, por si no sigo vivo y llamas En fin, no escribo balas, pero rimo el mismo drama Más listo, pensabas que solo me despisto en camas Tú no has visto nada, eh, pon el disco en pisto y cala W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.